El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4075 Super Astro Sol para este viernes 15 de octubre. Supervisan el sorteo delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro y juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas cifras y el signo ganadores, el número es 3, 1, 0, 7, el signo, Leo, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 3, 1, 0, 7, Leo, 3, 1, 0, 7, el signo es, Leo, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario felicitar.